No pillamos casi nada 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 Ahora mismo lo que más necesitamos es hierro No pillamos casi nada Pero pierdo de ambas O sea, pierdo por arena y pierdo por... No pillamos casi nada 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 PAPARAPAPAP Poquito a poco Vale, es que por... Vale Vale Vengo para uno más Vale 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 Vamos a redistribuir un poco tío, está todo aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cambio notable Venga 40 ladrillos Gracias por ver el video 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 Vale Vale ¿Dónde está ahora la arena? ¿Se redistribuyen cosas que no son la arena o qué? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video